...para realizar la ceremonia de reconocimiento del Consejo Consultivo de Niñas y Niños de la Municipalidad de Miraflores. Preside este acto el doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Lo acompañan en la mesa de honor la doctora Maida Ramos Bayón, defensora adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, y la profesora Claudia Vargas Ortiz de Ceballos, representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Educación. Para quienes pido, el aplauso de todos ustedes. Doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Niñas y niños del Consejo Consultivo de la Municipalidad de Miraflores. Señores padres de familia, invitados, damas y caballeros. Se va a dar lectura a continuación de la semblanza sobre la conformación del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes. La historia nos cuenta que el 20 de noviembre de 1959 fue firmada por las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos del Niño. Con ella se intenta promover en el mundo los derechos de los niños y el rol que juegan la escuela, la ciudad y las familias. Posteriormente, en 1989, se logró contar con una convención sobre los derechos del niño, ratificada por el Perú junto a otros 57 países quienes asumen el compromiso de asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años los derechos y principios que ella establece, transformándose así en uno de los tratados de derechos humanos más ratificados de todos los tiempos. La no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, además de su participación en las decisiones que los afecten, constituyen los principios fundamentales que las diferentes culturas y sistemas jurídicos del mundo, en profundo consenso, deciden respetar a favor de la infancia y la adolescencia. El artículo 12 de dicha convención nos dice a la letra, Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. A lo largo de estos años, las experiencias significativas y la disponibilidad de mecanismos que promueven diversas formas de organización y participación de las niñas, niños y adolescentes, se han incrementado sustancialmente a nivel nacional e internacional. Tal es el caso del proyecto internacional Ciudad de los Niños, creado en la ciudad de Fano, Italia, en 1991, por el pedagogo Francesco Tonucci, que consiste en hacer una ciudad que tome a los niños como parámetro y como garantía de las necesidades de todos los ciudadanos. Él ha tenido gran acogida en muchas ciudades del mundo. Acogiendo la experiencia de Francesco Tonucci, se vive la primera experiencia en nuestro distrito y pionera en el país en el año 2006, durante la gestión del entonces alcalde de Miraflores, Fernando Andrade Carmona, con la conformación del Consejo de los Niños, integrado por niñas y niños entre 7 y 12 años, quienes contribuyeron, entre otras cosas, con el diseño del Parque de los Niños, ubicado frente a nuestro litoral. Recientemente, en el año 2009, la ciudad de Lima es sede del primer foro panamericano del niño, niña y adolescente, en el que los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, representados por niños y adolescentes, concluyen en una de sus recomendaciones el deber de conformar consejos consultivos a nivel local, regional, nacional e interamericano, para que se incorporen las palabras, opiniones, necesidades y propuestas de niñas, niños y adolescentes, incluyendo a quienes tienen habilidades especiales, en la construcción e implementación de políticas públicas a ser ejecutadas por las máximas autoridades. En el año 2011, la gestión del doctor Jorge Muñoz Wells buscó retomar y consolidar la experiencia iniciada en el 2006 a la luz del proyecto de Francesco Tonucci, y bajo el acompañamiento de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se promulgó la Ordenanza Municipal 346, donde se aprueba la constitución del Consejo Consultivo de Niñas y Niños de la Municipalidad de Miraflores. La experiencia del Consejo de los Niños ha venido madurando y contribuyendo al desarrollo del distrito. Este es ya el tercer grupo de consejeros que se elige desde la promulgación de la ordenanza y los logros se han ido sumando. En el año 2013, el Consejo de los Niños, como parte del programa Ciudad de los Niños, se ha reconocido como buena práctica de la gestión pública por la organización Ciudadanos al Día, y como una de las tres mejores experiencias del país en la categoría de consulta y participación ciudadana. Al año siguiente, esta experiencia representa al Perú en los premios de gobierno abierto 2014, obteniendo un importante octavo puesto frente a experiencias de 56 países de todo el mundo. De esta forma, en su compromiso por construir una ciudad mejor para todos, la Municipalidad de Miraflores ofrece a las niñas y niños miraflorinos la posibilidad de poder vivir una experiencia como ciudadanos autónomos y participativos que orienten al gobierno local en el desarrollo del distrito. La Municipalidad de Miraflores está convencida que el ejercicio de la participación de los niños y niñas es la mejor expresión de su reconocimiento como sujetos de derecho y que ellos son agentes activos en la promoción y exigencia de los derechos del que son acreedores por ser seres humanos. Con esta ceremonia, nuestras autoridades municipales y todos los aquí presentes reconoceremos que los niños y adolescentes, al igual que los adultos, tienen derecho a expresar su opinión sobre todos los aspectos de la vida de la ciudad, que les sean de su interés y cuentan con la capacidad para organizarse y plantear soluciones a problemas que les afecten. A continuación, señoras y señores, vamos a tener las palabras de dos representantes del Consejo Consultivo de Niñas y Niños Salientes. Patricio Díaz y Camila Calderón. El aplauso para ellos. Buenos días. Mi nombre es Camila Calderón. Tengo 10 años. En el año 2013, fui elegida para ser consejera del alcalde. Todo eso fue nuevo para mí. No sabía que los niños podían ser consejeros. Siempre había visto en la municipalidad mucha gente mayor trabajando y tampoco había visto que una autoridad tan importante como el alcalde se sentara a escuchar a un grupo de niños y que tuviéramos la libertad de decir lo que pensábamos. En este tiempo aprendí muchas cosas. Que los niños no solo tenemos que escuchar o aprender, sino que tenemos voz. Por eso aprendí a no tener miedo de hablar y valorar mis opiniones. Mi mamá me dice que desde entonces nadie me para. He conocido más a mi distrito, cosas que otros niños no tienen la oportunidad de conocer, incluso los adultos. También he conocido otros niños con los que he podido compartir buenos momentos durante estos dos años. Uno de los recuerdos más alegres y que más me gustó fue la actividad que hicimos en el parque para enseñar a las personas a reciclar con folletos invitándolos a jugar con un bowling hecho de material reciclado. Me sentí muy importante y eso me gustó mucho. Por eso, a nombre de todos mis compañeros Joaquín, Patricio, Tamara, Flavia, José Andrés, John, Ray, María Lucía, Andrés y José Enrique, agradecemos al señor alcalde por darnos la oportunidad de acompañarlo durante estos dos años y por escuchar nuestras opiniones. También agradezco a nuestros padres, en especial a mi mamá y a mi papá que siempre me acompañaron y me dieron todo su apoyo. Les deseamos todo lo mejor a los nuevos niños y niñas que continuarán con este trabajo. Y nos comprometemos a apoyarlos en todo lo que necesiten para que el distrito sea cada vez mejor para todos. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Patricio Díaz y tengo 10 años. Al igual que todos ustedes, yo también estuve sentado en esa silla hace dos años esperando para ser reconocido como consejero del alcalde. Nunca había conversado con el alcalde, ni había participado en un grupo como este porque creía que era para personas adultas. En estos dos años he vivido muchas experiencias que me han llenado de alegría y satisfacción, como el día que pintamos el mural sobre los derechos del niño, junto a nuestros padres, amigos y juntos al señor alcalde. O cuando sembramos nuestro árbol, junto a nuestras familias en el parque central. Aprendí que los consejeros del alcalde debemos tomar con mucha importancia nuestro cargo porque somos los representantes de los demás niños del distrito. Exponer nuestras ideas y sugerencias por más pequeñas que sean, ya que pueden convertirse en grandes proyectos. Ponernos siempre en el lugar del prójimo, para así encontrar respuestas e ideas, dudas. Y les recomiendo a ustedes que están por iniciar este trabajo, que no se olviden de hacer participar a sus familias y amigos en cuanto proyecto Emprenda. Es importante contagiar las buenas cosas. Y lo más importante, seguir soñando con un mundo mejor. Con ganas todo es posible. Quiero agradecer en primer lugar al señor alcalde por escucharnos y permitirnos proponer nuestras ideas. Y también a Luis por su cariño y entusiasmo. Queremos que sepan que los consejeros que hoy dejamos el cargo, siempre estaremos dispuestos a ayudar en lo que sea posible para que nuestro distrito sea cada vez mejor para todos los niños. Felicitaciones a nuestros nuevos consejeros. ¡Aplausos! 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 Muy bien, vamos a agradecer la participación de los niños salientes del Consejo Consultivo de la Municipalidad de Mierroflores, Patricio Díaz y Camila Calderón. Se va a proceder a la entrega de credenciales a los nuevos miembros del Consejo Consultivo de Niñas y Niños de la Municipalidad de Mierroflores, a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Mierroflores. Vamos a ir llamando a los niños, se van formando aquí, frente a todos los presentes, y el doctor les va a ir entregando posteriormente, una vez que salgan todos los que mencionemos en este primer grupo. Frida Guamán Chang, de 7 años, Valentina Armas Jara, 7 años, Aranza Pereda Villalobos, 7 años, Matías Vera Cabrera, 7 años, Mauro Matuk Coneta, 7 años, Carlos Cabrera Díaz, 9 años, y Eliseo López Amayoa, 7 años. Son 7 en el primer grupo. El señor alcalde de Mierroflores está procediendo a hacer la entrega de las credenciales a quienes son los nuevos consejeros de la Municipalidad de Mierroflores y del señor alcalde. El señor alcalde de Mierroflores está procediendo a hacer la entrega de Mierroflores y del señor alcalde de Mierroflores. El señor alcalde de Mierroflores está presentando una entrega de Mierroflores. El señor alcalde de Mierroflores está ganando de Mierroflores, en las ärladas las clases que le han convertido en�aniu en el приб acceso a los blanco para acertar aazioniイナ El señor alcalde de Mierroflores está toda la entrega de Mierroflores. Punta J get reúntes para ad Tamb 1988. Seogren Mierroflores en el señor alcalde de Mierroflores. Buscara A cu Lupe de Mierroflores está en la estrada referencia propiavette, Buscara Berminitos armas de Metcoletta Verde Put그루, Gracias por ver el video 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 la democracia y por ende cumpliendo a cabalidad su ser ciudadano, conduciendo a nuestra sociedad a un cambio más equitativo. En el semestre de 2015-2 que acaba de pasar en la universidad tuve la oportunidad de conocer un poco más sobre este proyecto, gracias a la exposición que hizo Luis Villanueva Gamarra en los cursos que dictamos la profesora Luzmila Mendivil y yo, y realmente ahí nos dimos cuenta de la importancia que tiene el siempre valorar a los niños. El aprendizaje que creo nos quedó más grabado a nosotras como docentes y a nuestras alumnas del curso fue que nunca debemos perder de vista a los niños o niñas para generar cambios, debemos escucharlos, observarlos y trabajar de manera cooperativa con ellos. Ojo, y eso es un gran esfuerzo, de manera cooperativa, aceptando sus ideas, dialogando, construyendo mutuamente todos algo por un bien común. Eso es importantísimo. Los niños y niñas son el regulador de una sociedad, decía Francesco Tonucci, donde ellos se encuentren, todos trataremos de ser mejores y buscaremos los espacios más seguros para ellos. Por eso es importante recuperar la ciudad para los niños y niñas, tratando de ver el mundo desde un punto de vista de ellos, a fin de mejorarla y hacerle un espacio más apto para que todos vivan en su plena ciudadanía. Y finalmente, solo me queda felicitar a los nuevos miembros del Consejo Consultivo de Niñas y Niños del Distrito de Miraflores. Tienen una gran responsabilidad, chicos y chicas. Es mucha, porque hay que aconsejar al alcalde. Esto no es nada fácil, pero estoy segura que ustedes lo van a lograr. Ahora, recuerden que ustedes están siendo parte del cambio de nuestra historia. ¿Se imaginan qué significa eso y qué magnitud tiene? A ver, pongámonos a pensar. Camila y Patricio ya nos han hablado un poquito sobre ello, ¿verdad? Sobre los cambios que han generado. Ahora les toca a ustedes. Y además, quiere decir que ustedes, al igual que sus dos compañeros salientes, van a sentir mucha satisfacción, felicidad, alegría al ver esas ideas que han creado y han aconsejado a sus docentes vistas en su distrito. Ustedes se van a sentir sumamente orgullosos y orgullosas, estoy segura. Y además, que cada una de las personas que estamos aquí presentes los va a recordar. Va a recordar quiénes eran esos niños que aconsejaron al alcalde. Van a recordar sus nombres, van a recordar sus obras y van a sentirse muy satisfechos con ello. Entonces, miren la magnitud que es, ¿eh? Es bastante. Entonces, por ello, les recomiendo a ustedes y a los adultos con los que trabajen, aprendan mutuamente los unos con los otros. Los niños, ustedes deberán enseñarnos a los adultos a pensar como niños. Tarea difícil, ¿verdad? Por ahí sonríen. Y de los adultos aprenderán a hacer posibles sus grandes ideas, hacerlas viables. Entonces, no me queda más que decir que los felicito, sigan adelante, no bajen la guardia y siempre estén atentos y atentas a todo lo que pueda suceder aquí en el distrito para aconsejar muy bien a su alcalde. Muchas gracias. Es un honor tenerlos aquí en este espacio tan especial de la municipalidad, donde se toman las decisiones más trascendentes, donde podemos llevar a cabo reuniones como estas, que sin duda son reuniones muy significativas, muy especiales para mis nuevos consejeros, para los que están dejando de serlo, pero también para los padres de familia, papás, mamás, abuelitos, personas de la familia que están involucradas con todo este trabajo que los chicos realizan. Los niños ven cosas que los adultos no vemos y eso es valiosísimo. Los niños tienen una pureza y una calidad para poder apreciar cosas que muchas veces los adultos por el devenir del tiempo, por nuestras obligaciones, por nuestras propias preocupaciones, vamos perdiendo. Y entonces cuando nos falta creatividad siempre hay que escuchar a los niños y a las niñas, porque ellos tienen una creatividad pura, una creatividad muy grande, una creatividad que nos dan una riqueza, no al alcalde, no a los regidores, no a los funcionarios, sino a nosotros como sociedad. Y si queremos una mejor sociedad hay que escuchar a los niños. Hace un rato ustedes deben haber escuchado a la profesora Claudia Vargas que dice, los niños están haciendo política. A veces la palabra política es una palabra un poco desgastada, fea, ¿no? Pero efectivamente hay que hacer política rectamente entendida, hay que hacer cosas por la comunidad, hay que poderse entregar por la comunidad y para la comunidad. Y entonces eso es lo que hacen nuestros niños y nuestras niñas. Ya se ha dicho que en el año 2006 conocimos a este maestro italiano, Francesco Tonucci, que es una persona que piensa a través y actúa a través de la visión de los niños. Y él es un educador, es una persona que nos ayuda a pensar y hacer ciudades mucho más eficientes, pero con mirada de niños. Ese es el concepto importante, porque dice que una ciudad que es buena para los niños y para las niñas es una ciudad que es buena para los adultos y para los adultos mayores, obviamente también para los jóvenes. Entonces esa visión es una visión muy rica que del año 2006 al año 2007 generó un primer fruto. Y ese primer fruto no es algo que se fue en un papel o en un pensamiento, sino que es un fruto tangible. La creación, que también ya se ha mencionado, del parque de los niños. En el malecón hay una zona donde hay un parque que fue creado por iniciativa de los niños y donde ahora, como también se ha mencionado por parte de la profesora, encontramos una bolichera y juegos que los chicos pidieron para ese espacio. Y hay muchos chicos que en ese momento eran consejeros que hoy ya no son consejeros porque van cambiando los tiempos, van evolucionando, van madurando, van siendo un poco más adultos y nos acompañan en otras actividades. De hecho, uno de estos consejeros antiguos inclusive ha participado en una elección ya política como candidato a regidor. Entonces esa es la idea, es ir promocionando a la gente, es ir haciendo cosas que son trascendentes. Pero hay un montón de hitos más que podemos nosotros rescatar, hitos que han sido ya algunos de ellos mencionados. Otro hito podría ser la creación de esta cosita que de repente para los que están por allá no se ve muy bien, pero no es otra cosa que una pulserita con dibujos al estilo de Tonucci. Y es una pulsera que fue creada justamente por el Consejo de los Niños en su momento. ¿Por qué? Porque les preguntábamos a los niños cómo veían la ciudad, a los niños y a las niñas, y ellos nos decían que sentían que debía haber más seguridad. Entonces que querían tener más seguridad y que querían crear algo que ayudase a los niños a sentirse más seguros. Entonces ellos con esa visión lúdica de poder jugar, que es propia de esa edad, crearon una pulsera que estoy seguro que de repente muchos adultos no se la pondrían, pero ellos felices de la vida se las ponen y tienen un número o hasta dos números, uno que es el 105, que los adultos lo tenemos en la cabeza muy fácil ante una situación de inseguridad, y también el teléfono de la Central de Alerta Miraflores, el 313-3773. Entonces esto se repartió en algún momento en una campaña que hicimos por todos los colegios de Miraflores, gracias a esa creatividad de los niños. Entonces ese es otro hito que fue quedando en el camino. Y algunos otros más. Recuerdo que en algún momento con Patricio, con Camila, con toda la gente que están ahora ya despidiéndose de nosotros, se creó también hacer unos dibujos para los contenedores soterrados con alguna información que para los niños era algo que no conocían muy bien que son estos contenedores soterrados, donde se hace segregación y se puede tener materiales que después son utilizados para el reciclaje. Pero también hemos tenido oportunidades donde hemos sido entrevistados por Televisa. Recuerdo una vez aquí en el Salón Contiguo tuvimos una reunión y Televisa le llamó mucho la atención y los protagonistas de esta entrevista eran los niños y las niñas. Otra de las cosas que hemos hecho y que hemos visto algunas muestras hace un momento es ese fabuloso mural de los niños y de las niñas que está en Paseo de la República, que fue diseñado por una pintora argentina, Sonia Storino, que es una gran pintora, una gran dibujante, y a ella se le ocurrió hacer un contorno de ciudad que los niños y las niñas, conjuntamente con algunos padres de familia y con el alcalde, pintamos. Pero no solamente pintamos este contorno de ciudad, sino que se dejó establecido muchos de los derechos que los niños tienen ahí y un derecho fundamental que los niños tienen es el de poder jugar. Y entonces hicimos esto como jugando y ahí queda otro hito. En el camino se han venido dando muchas otras cosas más. Esto fue en el año 2014 que pintamos este mural. Y ese mismo año, como mencionaba el señor relator, la práctica que se tiene aquí en Miraflores, que el año 2013 había sido premiada por Ciudadanos al Día, fue reconocida en las Naciones Unidas. De 56 países que presentaron prácticas, la práctica de Miraflores, que fue presentada por el Perú, fue reconocida entre los diez primeros que eran los premiados. Tuvimos el reconocimiento número ocho. Y no se imaginan ustedes, papás, mamás, consejeros, ¿a quiénes les ganamos? Les ganamos a países que son entendidos como potencias a nivel internacional. ¿Pero por qué? Porque esta práctica es una práctica muy valiosa, que involucra a la familia, que involucra a la comunidad y que hace que podamos tener un entorno cada vez mejor, más saludable, más nuestro, más vivible. Eso es lo que queremos todos, vivir con dignidad, poder vivir en armonía, poder tener una ciudad que nos genere a todos nosotros ese sentimiento que podamos llevar en el corazón. Y esa es la misión que tenemos. Esto ha sido muy bueno y seguirá siendo muy bueno en la medida que el compromiso exista. Hace un mes atrás, más o menos, tuve una invitación. Y algo que es muy bueno, cuando el producto es bueno, ya no es el producto del alcalde, de los regidores o de los funcionarios, sino que es el producto de la comunidad. Y entonces, el alcalde no estará en algún momento. El alcalde dejará de ser alcalde. Los regidores dejarán de ser regidores. Los funcionarios no serán funcionarios, probablemente, en esta municipalidad. Pero habrá un producto hecho por personas responsables, serias, creativas, puras como son los niños y las niñas, con el respaldo de sus familias. Y eso generará siempre virtudes o círculos virtuosos en nuestra comunidad para tener algo que todos deseamos. Un país mejor. Queremos un Perú mejor. Estoy seguro de eso. Y eso es lo que estamos construyendo con la creación de esta ciudadanía. Maida Ramos decía algo que es muy cierto. Los niños no son una promesa. Las niñas y los niños no son una promesa. Son una realidad. Hay que respetarlos. Hay que escucharlos. Hay que valorarlos. Hay que nutrirnos con su creatividad. Esa es la tarea de los adultos. Nosotros tenemos tareas también para con ellos. Y ellos están generando casi como jugando algunas cosas positivas para nosotros. Quiero agradecer sinceramente a los padres de familia, a los profesores de los colegios y a nuestros nuevos consejeros y consejeras por este gran compromiso que estamos asumiendo. Quiero agradecerle a Leandro por esas lindísimas palabras. Leandro, he anotado que tiene ocho años. Es un chico realmente que está comenzando en la vida, pero que tiene muchísimo para darnos. Lo hemos escuchado. ¿Cuántos adultos se atreven a pararse ahí y a dar un discurso sin un papel? A veces pocos. Bueno, Leandro nos acaba de dar una lección. Así como estoy seguro que todos los consejeros nos van a dar lecciones importantes y de aprendizaje. Quiero agradecerle a Camila y a Patricio también por esta despedida. Ellos han sido colaboradores muy cercanos. Camila ha dicho algo que es muy cierto. Desde que comenzó a hablar no ha parado. Pero es una maravilla. Sigue así. Sigue expresándote. Lo mismo que Patricio y todos. Porque es parte de lo que ellos tienen para entregar a su comunidad, a su sociedad.